Vamos a empezar, levantarnos cada día de nuestra vida por simplemente dar un plan. Y mira que le decimos a la gente, acaba de merecer esto. Mira que se le digo, coqui, coqui, vamos a arrancar a hacer esto de en serio. Y Timbalay cuando va a empezar a hacer esto de en serio. ¿Todo el mundo aquí está pisando? Pues para mí es, imagínense, esta es la vida. Esta es la vida, yo creo que todo el mundo sueña en Estados Unidos. De libertad, tiempo, dinero, amigos, muchos amigos. Y canta aunque no sabe cantar. Y graba aunque no sepa cantar. Pero no. Así que es un privilegio enorme estar aquí acompañado de este grupo de cubanos. ¿Verdad? Que han venido a Estados Unidos a triunfar. Y que también van a luchar por sus sueños. Esperamos que puedan vender todos los discos del mundo. Y que puedan hacer felices a las personas con su canto. Mientras nosotros hacemos la felicidad a las personas con el plan. ¡Cuidado, un plan que cambia la vida! Así que para ustedes. ¡Vamos! 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 A ver yo encontré mis ilusiones Para ver si a quien más la gente entiendía Siempre al mundo burló mis intenciones Pero tú con tus pasos me seguías Ahora es obvia, lazo todo el día Vencimientos, sonrisas y emociones Tantas vidas y tantos corazones Que hoy comparte conmigo esta alegría Tantas vidas y tantos corazones Que hoy comparte conmigo esta alegría Yo no sabía, yo no sabía, yo no sabía Yo no sabía, yo no sabía, yo no sabía Yo no sabía, yo no sabía, yo no sabía Yo no sabía, yo no sabía No sabía, yo no sabía Y ahora qué, ahora tengo camis Ahora, llegó la hora, mi chile, echando a la calle, pero por ti Ya yo llegué, ya estoy aquí, ahora qué, ahora te toca a ti Ya yo llegué, y cuando te toque a ti, te quedabas, porque te doy cariño Dime dame a mi chile, por la campilla, por la recompensa, la libertad, por una madre Por la esperanza, por laitud, sucederá, porque te acabas Por la campilla, por la recompensa, la libertad, como va Por la esperanza, por laitud, sucederá, porque te doy cariño Fin, Fin, Finíbalay cantando Fin, Fin, Finibalay cantando Fin, Fininbalay cantando Yo me voy a la décima de Bataille y Hlandera, a la vaga de Bataille y Hale. Con la familia con la recompensa, con libertad, con un amar, con la esperanza, por un luto, no sucederá. Detemos las miliones. Con la familia con la recompensa, con libertad, con un amar, con la esperanza, por un luto, no sucederá. De eso me voy a la ciudad. ¡Sala Caminando! ¡Ponta la recompensa! ¡Tú estás! No lo mira, bueno, bueno... ¡Mano, Marieta! ¡Mano, Marieta! ¡Que caso de sacrificio! ¡Un sacrificio! ¡Más o menos al lindar! ¡Y entonces mira! ¡Mano, Marieta! ¡Mano, Marieta! ¡Banda también, Marieta! ¡Esto! ¡Uno, Pia, sin global! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!